A votar no a esta proposición de ley que nos presenta el Partido Popular y me toca explicar efectivamente los motivos de esta negativa. En primer lugar, empezaré reconociendo que el Grupo Confederal de Unidos Podemos puede compartir algunas afirmaciones que recoge esta PNL sobre la importancia de la modernización educativa, los beneficios de la convergencia europea y la movilidad. Podemos compartir también declaraciones de intenciones sobre la importancia de la autonomía universitaria y la necesidad de la coordinación administrativa. Pero creemos que lo que está en discusión, lo que deberíamos debatir en esta comisión, es si la política educativa universitaria que se ha seguido hasta ahora, esto es, si la adaptación concreta al espacio europeo de educación superior nos ha acercado o nos ha alejado de estos objetivos. El Grupo Popular nos propone una estrategia para la educación superior a cinco años vista. Una nueva estrategia que, a nuestro juicio, supone una huida hacia adelante, por cuanto no evalúe las políticas que se han seguido hasta ahora ni tampoco pretende corregir los problemas o las deficiencias que estas políticas han causado y que, como sabemos, han venido señalando tanto profesores como estudiantes como la comunidad universitaria en general. Y para este debate creemos que sirven de poco las declaraciones de intenciones o las buenas intenciones, sencillamente, porque si algo ha caracterizado al llamado proceso de Bolonia ha sido siempre la distancia entre las declaraciones, las declaraciones de intenciones y las políticas educativas que luego se aplicaban en cada país. Hace unos años el movimiento estudiantil afirmaba en las calles que Bolonia no existe. Bolonia era lo que cada uno quisiera pensar que era Bolonia. Y hoy creo que es justo que reconozcamos que el proceso de Bolonia no ha cumplido sus objetivos, o al menos no los objetivos que decía tener. Porque no podemos decir que existe algo así como un espacio europeo de educación superior, cuando hay países como Alemania que retiran las tasas universitarias, mientras otros como el nuestro la han subido hasta un 40%. Este encarecimiento tenía como justificación, se decía, que se iba a compensar con becas. Sin embargo, como revelan los informes del Observatorio del Sistema Universitario, son precisamente los países con matrícula más cara los que menos posibilidades de beca ofrecen a sus estudiantes. En concreto, en España, tras el tasazo, solo un 23% de los estudiantes universitarios recibe becas. Este hecho, sumado a las posibilidades de un severo endurecimiento de las condiciones de permanencia, abre vías en un futuro próximo a la incorporación de mecanismos de endeudamiento, como existe en otros países, como es el caso de Chile. Tampoco podemos decir que la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior haya impulsado la movilidad de los estudiantes, cuando este Gobierno ha aplicado un recorte también importante sobre becas Erasmus o becas Seneca. Del mismo modo que creemos que es francamente difícil hablar de autonomía universitaria, mientras se sigue reduciendo año tras año la financiación de las universidades públicas y se las condena a la asfixia económica. Y no es algo que digamos nosotros, es algo que dice la Conferencia de Rectores. Es relevante el uso que ustedes hacen del término autonomía, pues si en otros tiempos ello significó una garantía de la independencia de las universidades con respecto a los poderes externos, ahora significa una autonomía con respecto a los públicos para hacerla depender aún más de los grupos empresariales. Nuestro grupo, por tanto, entiende que una estrategia para la educación superior debería comenzar, en primer lugar, revisando las políticas universitarias, las políticas de adaptación al espacio europeo de educación superior que se han aplicado desde el curso 2010-2011 hasta la fecha. En segundo lugar, creemos que el eje central de toda nueva estrategia universitaria debería pasar por revertir recortes en educación, como no nos cansamos de decir recortes en educación y también en investigación y ciencia, por la disminución o congelación de las tasas universitarias y por un aumento de becas. Y, en tercer y último lugar, defendemos que cualquier estrategia de este tipo debe ser debatida ampliamente por la comunidad universitaria. Si hay algo que se ha demostrado que no sirven son precisamente las estrategias de palacio, elaboradas siempre muy lejos de la aula y por quienes tampoco tienen demasiado apego a lo público. Por tanto, nosotros nos vamos a votar en contra de esta proposición. Gracias. Muchas gracias, señor.